coma el tiempo, voy a revisar algunos de los videos, porque a esto sí les traigo ganas, mi querido Toño, a los videos, pues, estos videos están sabrosones, fíjese. Gilberto Lozano, el líder de Frena, el ultraconservador, Gilberto Lozano, el de la ultraderecha, dice que Xochitl Gálvez es la ficha de Andrés Manuel López Obrador, cuidado, nótese mi sarcasmo, escuche a el señor Gilberto Lozano, por cierto, cuidándose de la Virgen de Guadalupe y de la silla que se rompe, cuidándose, por eso sale mejor paradito con sus papelitos, escuche cómo está tan enojado el de la ultraderecha, porque según él, a la derecha mexicana le están dando atole con el dedo, escuche. Yo acusé ante la Fiscalía General de la República, directamente en la oficina del fiscal general, a la señora Xochitl Gálvez, 23 años de corrupción sistemática, atendiendo al Código Penal Federal en sus artículos 213, 220, 221 y 222. Es delito para un servidor público que le venda y beneficie a su empresa, sus familiares, hasta el cuarto grado, aprovechando su posición como legisladora, como jefa de una delegación, como diputada, como contadora, como directora del instituto. Es simple, es delito que un servidor público beneficie a sus empresas, a sus familiares, hasta el cuarto grado, enriqueciéndose con los impuestos tuyos y de mi familia. No importa si se hizo o no se hizo el trabajo, no importa si fue adjudicación directa, no importa si fue licitación, no importa si fueron mil millones de pesos. Es un ibis y con todas las pruebas allegadas, los contratos, las fechas, los dependencias y los correspondientes momentos en que Xochitl Gálvez era servidora pública, no tengas duda, ella es corrupta. ¿Y por qué la acuso? Podría parecerse que estoy haciendo el trabajo sucio de López. No, le estoy quitando la ficha a López, la ficha que López destapó, la ficha que es una candidata a modo, una candidata que él puede, en el momento que él quiera, poner y descarrilar, o tenerla contra la pared. ¿Entiendes que es juego de ajedrez? ¿Entiendes la astucia de López Obrador? No es ningún tonto, ni comete errores, al estarla inflando para tenerla... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Confirma, Gilberto Lozano, lo que hemos venido diciendo por años, Toño. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un ajedrecista político. Y además, me llama mucho la atención cómo se pone el huarache antes de espinarse. No es que yo le esté haciendo la chamba a López, ¿eh? No, le estoy tumbando la ficha por si acaso alguien del PAN o alguien de la Alianza o Claudio X González se enoja conmigo. No, no me vayan a tirar calabaza por andar denunciando a Xochitl. ¡Qué pesados se llevan en la derecha ultraderecha, mi querido Toño! No, yo creo que ese tren ya partió para Gilberto Lozano. Ya desde que fue lo de las casas de campaña que nadie siguió, es que le dieron la vuelta desde el movimiento del hombre bebé, Claudio X González, a Gilberto Lozano, Vicente. Y fíjate, yo creo que por primera vez en mi vida voy a darle un poquitito de razón a Gilberto Lozano, fíjate, ¿no? Dice que ya acusó a Xochitl Galvez ante la Fiscalía General por 23 años de corrupción sistemática, pues es delito que como funcionaria pública beneficiar a sus empresas y a sus familiares enriqueciéndose con nuestros impuestos, en eso no se equivoca. Y mira, a lo mejor no se equivoca en la parte en la que plantea que este es un movimiento político del presidente López Obrador. Yo creo que el decir que López Obrador la puso allá directamente, que haya llamado a Xochitl Galvez a Palacio Nacional y le haya dicho oye Xochitl, pues tú vas a fingir que vas a ser la candidata de la oposición para darles en la madre, vas a ser nuestro caballo de Troya, eso es una locura. Creo que el presidente López Obrador, efectivamente, como dice Gilberto Lozano, ha movido las piezas del ajedrez para que se presentara este que es el mejor regalo para Morena y sus aliados, para el progreso, para la izquierda mexicana, que pongan a Xochitl Galvez como la candidata. Fíjate cómo están las encuestas. Estos pobres pensaron que, punto número uno, iban a convencer con su base, iban a contar con su base sin importar a qué, aunque les pusieran a Xochitl Galvez. Y punto número dos, que iban a poder convencer a morenistas o a obradoristas con alguien como Xochitl Galvez por ser un payaso o una payasa al estilo Vicente Fox, que supuestamente es cercana al pueblo. No le salió ni una ni otra. Están muy insatisfechos en la derecha, en el conservadurismo, muchos militantes. Otros ya se comieron la mierda, ¿eh? Eso sí. Quiero decirte, pues así se dice, ¿eh? ¿Ya se comieron la popó? Es que, fíjate, te quiero contar, Vicente, que he estado viendo redes incluso personales de familia, de amigos y etcétera, que desafortunadamente por el dogma no soportan a López Obrador, que muchos ya se comieron esa popó, y que está diciendo, no, es que sabes que Xochitl Galvez sí viene del pueblo y cómo la discriminan a la pobrecita. Por eso hay que estar al pendiente y por eso hay que seguir con el dedo en la llaga para que los distraídos no se vayan a ir con la finta, pues así como dices tú.